Antes de empezar el vídeo quería comentaros tres cosillas rápidamente, ¿vale? La primera de ellas es que el 60% de la gente que veis mis vídeos no estáis suscritos, así que coño, suscríbete, es gratis, dale al botoncito eso. Y además quiero anunciaros que cuando lleguemos a 300.000 suscriptores vamos a sacar todos los free talks, o casi todos los free talks presenciales en un plató como el de Bennett. Así que si queréis free talks presenciales, pues suscríbete a ver si llegamos al objetivo. La segunda cosa es que si queréis ver el 7 preguntas y un reto de Bennett, lo tenéis en la descripción, en exclusiva, en la web de 321. Y responde a cosas como quién cree que va a ganar FMS España, cuál es su mejor batalla o cuál es su mejor rima. Y la tercera es agradecer desde aquí a la gente de Xoyómetro por esponsarizar el canal y por apoyarnos en todos los proyectos que tenemos. Así que, dicho esto, os dejo ya con el vídeo. Ya para terminar la primera parte de la charla general, tranquilo, el resto no son igual de largos, que tal y como lo he dicho parece que esto será 10 minutos. Sí, soy yo el que me entuello. Bueno, siempre le pregunto a todos mis invitados, sé que esto te puede costar, aunque sea no los digas en orden, pero ¿cuál sería tu top 5 de freestylers? Puedes tomártelo como quieras. Mira, te lo voy a decir completamente, sinceramente. Ok. Lorfila, no le conocéis. Gese Dao, el productor, el Gese, el Gese hace frie que te caes para atrás, hermano. ¿Quién más te puedo meter ahí en ese top, bro? Voy a meterte al Acru, que siempre me ha gustado bastante. Lorfila, Gese, Acru... Y no sé, tío, la verdad es que te metería a peña, no sé, Juani, por ejemplo, me parece muy original, la movida que hace, tiene un flow que me parece que, hermano, improvisar así es un canteo, la verdad. Y la voz es una locura. El Lorfila, el Gese, el Acru, el Juani South y yo qué sé, me voy a meter el quinto. Cuando tengo el día bueno, soy la polla. Hay otras que hay mucha gente que es mucho mejor que yo, pero cuando tengo el día inspirado, la verdad es que soy un duro. Sí, sí, sí. No, no, eres, hey, de hecho, yo que te he visto hacer freestyles que no salen en cámara, ¿sabes? O sea, haces cosas... O sea, esto que dice la gente de no, es que yo me echo mejor de freestyles cuando no está la cámara encendida, ¿sabes? Yo te he visto hacer freestyles. No, y ya no eso, porque yo lo digo mucho, que es muy importante para mí, no es lo mismo hacer freestyle por inercia que por sentimiento. No es lo mismo que yo haga un freestyle, porque tú ahora me lo pidas y yo rapeé con... Sí, aquí con el force, después de hacer deporte, sí. Eso es inercia, eso es porque sí, sé rimar, ¿me entiendes? No es lo mismo eso que que yo haga un freestyle porque se ha muerto un familiar o porque estoy quemado por no sé qué movida y canalice rapeando, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo de verdad quiero hacer freestyle porque lo necesito para desahogarme, me meto en ese top sin duda, hermano. O ya entro, pues rapeas por inercia y viene un chavalito que lo siente, pues mejor que tú, ¿sabes? Freestyles son días. O sea, cualquiera de esos que te he dicho tiene un día malo y tú o cualquiera es mejor y tú tienes un día bueno y eres el mejor y tienes uno malo y hay otros mejores, eso es el freestyle. Pero lo que yo conozca, me quedo con eso, bro. Con Lord Fila, con Gese, seguro. Los dos primeros, hermano. Y ya de los demás. Acru, Juani y, bueno, me meto ahí, hermano, ¿por qué no? No, tío, pero me voy además que en tu top. Y el código, hay que, mira, me voy a quitar para meter a código, hermano. Me quito para meter a código. ¿Pero no te quites ahora? Eh, pero no pasa nada. Bueno, el top 6 te dejas, aunque sea. Sí, sí, no, si hay días que soy el 1 y hay días que soy el 100, ¿sabes? Sí, sí, que se va variando, ¿no? Pero me ha molado tu top, tío, porque ha sido como muy distinto a todos los que han hecho antes con gente que no conozco y eso es lo que me mola del top. Sí, pero eso para mí de freestyle. Si me preguntas de batallas, obviamente, asesinos, obviamente, chuty, en plan, etc. Entonces, ¿sabes? Vale, sí, son los mejores de la historia las batallas. Si me preguntas por freestyle, mi top es ese, freestyle. ¿De batallas tendrías uno claro o...? De batallas sé que metería asesino, sé que metería chuty, creo que habría que meter arcano por todo lo que hizo en su momento. Y yo qué sé, hermano. Asesino, chuty, arcano... Sirva por buen camino de meterse en un top de ese rollo. Y yo qué sé, hermano. La verdad es que, no sé, hay un... Por ejemplo, Sweet Penny y Zasko, si tienen el día... Sí, matan a cualquiera. ...haciendo una batalla, ¿me entiendes? Aparte de que rapeen bien, pero... Pero vamos, que yo creo que si se habla de batallas, obviamente, chuty, asesino... Ah, bueno, y Ascones, se me olvida, chemy, hermano. Chemy está en el top 5 batallero, vamos, chuty, asesino y Ascones están ahí. Y luego, pues ya lo que tú quieras. Si quieres meter arcano, metes arcano. Si quieres a wos, a wos, yo qué sé, ¿sabes? Pero chuty, ascones y arcano son top 3 batalleros de la historia, seguro, hermano. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Pero como freestyler, pues me quedo beso en la fila, jese y tal. Ok. Bueno, no, me han gustado los dos tops, me han gustado los dos tops. Eh, bueno, pues...